En exactamente 6, en exactamente 10 horas estoy saliendo de nuevo para un nuevo viaje. Pero me estoy yendo a un lugar especial, un lugar que se llama Cusco, que mucha gente lo conoce, ustedes están al sur del Perú, pero no me voy a quedar en Cusco, me estoy yendo también para Bolivia. Son 14 días que voy a viajar, a ver, ¿cuál es el tema de todo este video? Quiero enseñarles cómo yo empaco de la forma más simple, práctica y minimalista para viajar dos semanas por el sur del Perú y parte de Bolivia. Pero esta vez no estoy viajando solo, esta vez estoy viajando con mi hermano menor, Alex, mi primo Carlitos y mi tío Carlos, que tiene 75 años. Los tres jamás han salido del país y por obvias razones, como no viajan mucho, no saben cómo empacar una mochila. Cuando ellos me preguntaron, Henry, ¿qué debemos llevar? Cuando les dije lo que yo estaba llevando, no me creyeron. Y obviamente, porque cuando yo me puse a pensar lo que les dije, comencé a reaccionar a lo que yo les dije, porque yo, para entender todo esto del viaje o cómo se empaca de la forma más simple del mundo, tuve que viajar mucho, fallar mucho y decir, ¿para qué traje esto muchas veces? Así que chicos, en estos momentos voy a enseñarles cómo yo empaco para un viaje de dos semanas a Cusco y en general como empaco para todo, porque uso el mismo razonamiento para todos mis viajes. Sea clima seco, frío, tropical, lluvioso, etc. Esto se aplica para todos los casos. A ver, para comenzar cualquier mochila en cualquier viaje, tienes que averiguar el clima del lugar donde estás yendo. Por ejemplo, yo estoy yendo a Cusco y Bolivia a La Paz, principalmente dos ciudades que son frías, altas y secas. Entonces tengo que llevar, obviamente, cosas para el frío. La mochila se hace un poquito más abultada porque son cosas más grandes, pero de todas maneras no deberíamos llevar mucho más. Acuérdense, es un viaje para experimentar cosas, no para mostrar cosas. No es una pasarela de moda, es un viaje para disfrutar. Indispensable mi computadora. Un calentador, esos que se ponen debajo de todo. Uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco polos son suficientes para dos semanas. Mi disco duro externo, mi batería portátil y mi teléfono. Un pantalón jean, un short jean, en caso que haga calor. A ver, yo normalmente hago esto a la hora de estar empagando. Agarro una prenda, la miro así y le pregunto, ¿realmente te trae felicidad? No, me confundí con un maricondo. No, lo que yo siempre hago, por ejemplo, es cuando veo la prenda y estoy en duda de llevar o no la prenda o la cantidad que tengo que llevar, siempre hago esto, por ejemplo, imagínate el peor escenario que podrías pasar si no tuvieras esa prenda. Imagínate el peor escenario, si tuvieras lluvia, fuego, calor, no sé. ¿Sobrevivirías sin esa prenda, sin ese polo de más, sin esas medias de más, sin ese calcacío de más? Si la respuesta es sí, no la necesitas. Paremos de llevar cosas que no necesitamos, porque al final nos vamos a obligar a usarlas porque están limpias, están ahí. Es un peso más que no necesitamos. A eso voy en este video. Siempre, al final de los viajes, tenemos una mochila llena de cosas que, uy, ¿para qué las traje? No debí traerlas. O sabía que no debí empacarlas. Por eso, este video es para enseñarles eso, que no deberían hacerlo. Maricondo. No me traes felicidad. No te disfruto. Con respecto a la ropa interior, y como es pequeño y cabe en cualquier lado, me doy la libertad de llevar una por día. Es decir, siete. Uno por cada día de la semana. Yo sé que el caso de las mujeres es un poco diferente, pero tampoco tiene que exagerar a la hora de llevar una cantidad estratosférica. Ok, aquí está. Aquí les presento a todo lo que estoy llevando para el viaje. Y todo esto tiene que caber en esta maleta. Porque las nuevas directivas, direcciones, como se diga, reglamentos de LAN y todas las aerolíneas es que es mucho más barato el pasaje, pero solamente dejan maleta de mano nada más. Así que vamos a mostrarle cómo se mete un viaje de dos semanas en una maleta solamente para mano. Y me va a sobrar espacio, les aseguro. Me va a sobrar, me va a sobrar, me va a sobrar, me va a sobrar, el espacio es gigante. Que no te das cuenta que va a sobrar espacio. A ver, comencemos. Acuérdense que siempre deben tener una bolsita para separar ropa sucia de ropa limpia. Es muy importante que no la mezclen porque después no saben qué ponerse en el día o pueden re 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 usar cosas que me han pasado. Lo hacen para que no tengan que hacer esto y... Está sucio. No, no tengan que hacer eso. De nuevo, bolsa limpia para ropa sucia, bolsa... A ver. Es muy, muy importante que documentos que sean indispensables como pasaportes o cargadores portátiles o lo que sean baterías o algo que tengas que sacar muy rápido o usarlo muy frecuentemente, lo tengan en cierres que son posteriores o cierres afuera. Que no sean fáciles de abrir, pero que sí sean fáciles de alcanzar en el menor tiempo posible. Por ejemplo, yo tengo un cierre aquí que tiene como una mallita adentro y ahí puedo guardar mi pasaporte. Pero no es tan fácil de abrir tampoco porque, digamos, no queremos ser robados. Ahí puedes guardar documentos, puedes guardar cargadores portátiles, dinero en efectivo, tarjetas, cosas que sean muy sensibles para ti, que tengas que sacarlas muy frecuentemente, pero también tengas que salvar y guardarlas. Para que vean, esta es mi mochilita. Y acá llevo absolutamente todo. Aquí me cabe y me sobra espacio. Les aseguro que le va a sobrar espacio. Lo mejor de todo de esta mochila es que se abre de manera horizontal, vertical, no sé cómo decirle. Se abre como una maleta. Entonces, tú cuando quieres buscar algo, mira cómo está diseñada, puedes ver absolutamente todo lo que hay en la maleta, el contenido. Entonces no tienes que rebuscar para sacar algo, sino que todo tienes ordenado, organizado. Este es un estilo que se llama decirle maricondo, que ella te dice que a la hora de ordenar algo siempre tiene que estar todo visible para que no pierdas tiempo a la hora de tomarlo. Para mí es la mejor manera y la única manera en estos momentos de organizar mis cosas cada vez que viajo, porque es sumamente fácil sacar y meter cosas en estos momentos que ya no pierdo nada de tiempo, nada de tiempo. Es increíble. Me cambió la vida, maricón. Me trae felicidad. No me trae felicidad. Me emocioné. Me emocioné. A ver, muchas, muchas personas van a ver este video, van a decir, este tipo de, esta forma de empacar no es para mí. Yo soy mujer o yo no viajo así como él. Estoy seguro que si intentas una vez en tu vida hacer este tipo, esta forma de empacar, ese estilo, te va a cambiar absolutamente la vida. Porque tú sabes, en el fondo de tu ser, en tu subconsciente, tú te das cuenta y tú sabes que no necesitas esas tacos o esas botas o esas zapatillas que estás llevando porque no las vas a usar. Y si las usas es porque las llevaste y te estás forzando a usarlas porque sabes que las tienes ahí y las tienes que usar. Pero el día que tengas una sola opción, la vas a usar y te vas a dar cuenta a la hora de usarlo y seguirlo usando que no necesitas mucho más que eso. Porque repito, no es una pasadera de modas, es un viaje. Y nosotros queremos solamente experimentar, ver, divertirnos, disfrutar, ser felices. Mientras que más estrés traigamos en la maleta, menos tiempo de disfrutar vamos a tener. Y es la verdad, les estoy siendo muy sincero a todas las personas que recién van a comenzar a viajar o que ya están viajando pero siempre tuvieron la misma forma de empacar. Intenten hacer esto que es muy simple, muy minimalista. No lleven más de lo que no deberían. Y al final, quizás me van a agradecer. Mi nombre es Henry Rodada, por favor, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal que está abajito, síganme en mis redes sociales, mi Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Síganme en las redes sociales que también subo más contenido ahí. Ahí puedo ofrecerle un poquito más de respuestas, preguntas. Y si piensan que me falta algo para empacar, es sobrante si lo tengo. No puedo mostrarle todo porque todo está empacado ya casi. Pero tengo la mayoría de cosas ya resueltas. Y si piensan que me falta algo, pues díganmelo. Porque yo sé mucho, he viajado ya bastante tiempo, como unos 8 o 9 años. Pero siempre hay espacio para más conocimientos. Yo estoy seguro que algo me está faltando. Pero aunque siempre siento que me falta algo en todos los viajes. Así que es una sensación normal. Pero si tú has visto que me falta algo y que debería llevarlo, ponlo en los comentarios. Me pregunto mis hermanos, mi primo y mi tío. ¿Qué estarán empacando ellos? Si no saben nada de esto. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!